¡Suscríbete al canal! Las paredes, ¿vale? No sé si estaréis viendo en mi casa, ¿no? Pero bueno. Y ahora vamos a poner los sofás. Sofás con gato incluido. Este sería uno. Vamos a poner otro sofá, que es este de aquí. Yo no sé si estáis viendo los sofás o no. Pero bueno. Este estaría por aquí, más o menos. Y bueno, aquí tendría que poner otro más. Porque cada vez que esto... Vale, aquí ya es un escritorio. Vale. Pues el escritorio... A ventana no importa, porque he puesto las paredes, ¿no? ¿O sí? La puerta sí que importa. La puerta sí que importa. Joder. Joder. bueno sé que la puerta está ahí, vale a la falta otro escritorio otra mesa, vaya en el escritorio pero bueno bueno, esta bien, así me ha torcido el copón, me ha salido y otro que podríamos poner otro, definir objeto pulsa el botón frontal para poner el punto en el suelo pulsa, pon un punto en la esquina superior izquierda del objeto pues vamos a definir esta vez bueno, entonces tendríamos que haberlo hecho desde aquí rehacer, mejor rehacer entonces lo hacemos desde aquí así así y así y así, bueno, tapamos todo listo venga ya, pues listo también y configura la habitación y listo, no sé lo que habéis visto vosotros la verdad, he estado configurando la habitación para poder jugar al juego este has estado demasiado tiempo fuera de la zona de juego delimitada quítate las gafas y vuelve a la zona de juego aceptar bueno, pues the world bayon bueno, vamos a ver cómo va el rollo este bueno, aquí vemos veis que se ven las cosas no sé si vosotros lo veis o no pero sobre los límites que he hecho y ahí se ve un agujerote ahí está una cosa que se hace la luna si la tendría que coger a lo mejor la tendría que coger open palm open palm enable flash light creo que esto va con hand tracking creo ya no os lo he dicho no os lo he dicho no os lo he dicho en el casino no os lo he dicho digamos peo sino y y tú y ves horas Boris No entiendo, no entiendo nada A ver si tengo que salir Ah, voy a ver a ver lo que me dice Pues entonces Aquí tengo eso, pero no me sale nada Ahora Ahora, ahora Vale, tenía que dejar los mandos Míralo Ahí estás Ah, vale La cojo así No, la puedo coger Mira, ahí está ¡Ey, hola! Mira que ha dejado restos de azúcar Esto parece que va iluminando lo que tú vas haciendo Vale La cobaya debe estar flipando Mira la cobaya Mira mi cobaya No sé si la veréis Estoy viendo mi cobaya Y ahí estoy viendo al gato El gato que está flipando también Y le está diciendo ¡Joder! Este humano que coño está haciendo Otra bola Bueno, está gracioso el jueguecillo Muy bien Come, come Muy bien, muy bien ¿Me puedo tocar? No pasa nada No pasa nada No quiero hacer nada Tranquilo, tranquilo Venga, no pasa nada ¿Qué dice aquí? Con tu pan Facing Oh I'm Hull Close hand Open Close wall Oh, qué guapo, ¿no? ¿Qué es tu mundo? ¿Me vas a enseñar tu mundo? Oh, ha desaparecido Oh, se pone 300 Hostia, con color Ahora mola más Hostia, que se ha ido ¿Qué pasa, amigo? Chao Ah, que salgo de la zona de juego Hola ¿Qué hacemos, amigo? Hola ¿Qué buscas? Está mirando arriba A ver que busques algo ¿Qué quieres? ¿Qué buscas, amigo? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Eh, amigo No te vayas, amigo No te vayas No te vayas No sé qué quieres No sé qué quieres No sé qué más quieres Ah, que hay una nave Antes no estaba esa nave Hay una nave Esa nave Antes no estaba Hostia, me estoy saliendo Por las líneas, tío O sí, estaba Y no me he fijado No me he fijado No lo sé No sé qué coño quieres, tío Bueno, aquí hay unas hierbas Bueno, esto es de Wolves, aquí hay unas hierbas ¿Qué te vayas? Lo sé si te vayas La verdad es que no acabo de entender lo que pasa aquí ahora, que es lo que viene. No acabo de entender. A ver si era eso lo que quería. Pues ya no sé dónde hay más, chico. Bueno, está creciendo aquí la hierba. Esta hierba antes no estaba. Ah, mira, hay otro aquí. ¿Qué ha pasado? Hostia, que se transforma. Caerse, se ha cagado. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero bueno, el rollo este de jugar así está guapo. La verdad es que el tracking de manos está muy chulo. Ahora se vuelve a poner todo otra vez lo que yo he hecho y se queda así. Bueno, pues nada, chavales. ¿Qué ha pasado aquí? No, ya no quiero volver a probar. Ya está, ya está, ya está, chaval. Ya está. Una vez, basta. Pues nada, chicos, un placer haber estado aquí con vosotros. The Wall Bayon, ¿es esto, creo? O sea, no me acuerdo ni cómo se llama. No vamos a ir porque esto volverá a empezar otra vez. Buscando el licho otra vez. Mira, ¿lo ves? Ahí está. Nada, nada. Déjalo, déjalo. Es lo mismo. Es lo mismo que antes. Pues nada, chavales. Un gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Venga, a disfrutar. No sé si veréis toda la realidad mixta. No sé si estaréis viendo en mi casa. Pues nada, aquí mi coña biscuit. Ahí mi gato plastelina. Y aquí mi... El Blue. El agaporni que tengo. Una pasada. Saluda, Blue, a la pantalla. Saluda, Blue, a la gente. Saluda. Pues nada, chavales. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo, familia. Chao, chao.